Y ya están jugando la mayoría de la 1 Bueno, comenzamos ahorita Se fueron para Battlefield Quizás no los personajes más entretenidos que hay Pero es lo que el público pidió Un buen combo de 28% El Nerd Drag Down, Down Smash Hemos visto eso como un combo para Un Kill Confirm, pero no como un combo general Para ocasionar daño 37% sin respuesta Sneak lleva a la delantera Uy, el Muchaubi que tiene lag Un 61% todavía sin responder Por parte de Tato Se ve a Sneak un poco seguro Acá Ya, finalmente Una respuesta por parte de Toto Toto, wow, Tato Perdón, hoy no sé hablar Recuerden que Si ocupan el link Esperame, déjenme preguntarla Porque más bien esa cosa Cuando termine de jugar Para que cuando pongan el El comando para el link Ya no salga el del torneo amateur Les voy a mandar una vez más El link del torneo ahorita Mil disculpas que El verdadero ¿Cómo se dice? Esta papada La papada para el stream Esa se fregó ahorita Bueno, veo que están quejando de Tato No lo volvemos a tirar Entonces Match número uno de pool Estamos esperando Un poco de No No hay el extra ¿Quién es Gerardo? ¿Van a tirar más matches de pool? Recordemos que este es el primer torneo Ranqueado del año Y vemos que también Darkster acaba de ganarle a Moya En su primera ronda Aunque era ronda 2 La verdad que este es un torneo Que está bastante stack Porque hay bastante buen jugador Y también tenemos Visitándonos desde Tegucigalpa A Big Fred Grisby Y Ram Ram Tres excelentes jugadores De nuestra ciudad competente Y también La ciudad donde se encuentra El top uno del país Uy Y lo spikea Pero hace Steve No importa Hace trade de la stock Y es suficiente Porque tiene una ventaja De toda una vida El Sonic está muriendo Pues Dash Attack Lo hará de tener el Spin Dash Con eso Siniquilla una muy buena ventaja Agradecemos la corrección De Chromatic Diciéndonos de que estaba En mayúscula La doble D De Sneak Eso simboliza Lo veterano 2-0 Ganaste No lo voy a poner Hasta en la última Man Ocupamos en el Nightbot Poner el link De este torneo Porque está en la amateur Porque nos va a ayudar ahí Él es de los nuevos Que sí saben No es como los Hall Voy, voy, voy Espérame, dame Me pongo esto Dame, te pongo a cabo Espérame Este es el link Y dame chance Espérame ¿Dónde está vos? ¿Dónde está vos? Hay, David 2-0 Voy, voy, voy Tenemos Voy a ir poniendo yo ¿Qué tal muchachos? Y parece que Sneak Se lleva el primer game Contra Tato Los dos jugadores De Twilight Series Perdón De Twilight Perdón, Twilight Gaming ¿Qué tal muchachos? Cerof número uno Asma contra el Turco Asma contra el Turco En el cerof número uno Acaban de calearlo Tenemos a Sneak versus Tato ¿Qué tal? Gerardo Sean ¿Cuánto? Cerof uno Bros contra Pocho Ok Tenemos el link ¿Verdad? Ya les paso el link Creando el comando ¿Verdad? Rapidito Ya les hago aquí No se preocupen Edicom Bracket Aló ¿Qué onda? Listo muchachos Ahí tienen Si usan el comando Exclamación Bracket Nos vamos a hacer una partida Entre Tato y Sneak Ahí está muchachos Si pueden usar el comando Exclamación Bracket Si pueden ver la Bracket Completa Ok muchachos Listo ¿Qué tal? Welter ¿Qué tal? Ojo Para esta partida La verdad Va a ser Una buena campeada Ya se lo aseguro yo Un momentito Ya nos ponemos a comentar Que andamos un poquito Ocupaditos aquí Estamos varias cosas Pendientes No se la saben Mira Son personajes buenos Pero son aburridos De ver Ese es el único problema Pero ok No pasa nada Tenemos el Sneak Manejando el neutral Con los tijoles Los rayitos De Sneak Manejando el neutral Parece que Tato Uy va por el Grab Lo va a ser el Squirt No va por el Basker No lo encuentra Ojo con el Downer Más rayitos De parte de Sneak Le vale Le valió A les Pinders Los rayitos Las primeras que miro Eso Uy Y el es más Que mata Tato Y se lleva La primera stock De Tato Tenemos aquí Al mismísimo Al lado mío Tenemos él Al King de Amateur Y el Príncipe De Bacardía Al lado mío Yo tarot Una palabra Que quiere editar El stream Sobre esta partida Yo solo veo Que un real Va a tropezar No pueden hacer Que un real Tropece Por favor No de que Un real Va a tropezar Ahorita No no está bien Ojo Parece que Sneak Sigue con la Su primera stock Tato Jugando un poquito Más paciente Está buscando Como acabar Con el gestor Rápidamente Uy Uy me preocupe Otra vez Se come El mismo Smasher Sneak Con el Backer Los Tijoles Lo tienen Muy agobiado Vamos Sneak Saquemos A los ZZ Sonic Eso es Gator Kate Eso es todo Y el rey del romp Volando Quien es No sé Ojo Con el Pindash Ya aseguró La esquina Tuya Puede remontar Si Tato juega El Neutral Y se pone A campear Le hace un poco De daño Poco a poco La puede hacer Pero Pero nada Uy Ese de Fer De Pikachu Que terrible Pega mucho Me preguntan Para cuando Randy En stream Ya vamos A poner Al real Está jugando De hecho Pero Si Si Gana Vale Stream Definitivamente Uy Lo tienen Pensando Ojo Vaya 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 Aún Seguimos Con las dos Stocks Sigo La ventaja Verdad Entre 80% Más de ventaja 60% 60 De hecho Si Tato Buscando El home La verdad Lo Falla Aprovechando El Weave Esta partida Ya va Lleva 3 Minutos Le quedan 3 Minutos Y 30 Tato Buscando El Backer No Lo Puente Casi Eso Pudo Haber Sido La Stocks Está Jugando Con Paciencia Tato Aunque Tenga Mala Vida Ahí Buena Ahí Con El Tu No Lo Encuentra Uy Dios Mio Que Buena Con Es Spindash Bien El Backer Y Eso Debería De Matar No No Lo Mata Tu Framing Lo Mata Bien Ahí Tato Remontando Eso Es Realmente Lo Que Hace Un Real Como Va Loco De W No Se Realmente La Gente Está Gritando Quieren Van Pon Snig Van Con Tato Todos Personales Odiados Más Creo Yo Ya Ganó De KM Ok Tenemos Tenemos A NIC Versus Tato 20% NIC 30 De Tato Están Están Jugando El Tiempo Esto Se Va Ir Para Time Out Marquen Mis Palabras Hay Paya Grap Viene Ponto De NIC Ahí Con Eso Con Eso Quedan Dos Minutos Tiene Todo El Tiempo Del Mundo En Nick Solo Tiene Que Viene Ahí El Left Se Rehúse A Campear Tato Este Hombre Huega Sonic Agresivamente Están Llamando Gente A Los Otros Heroes Esta Partida Está Intensa Quiero 1 Minuto Y 50 Snick Tiene La Ventaja Del Stock La Está Campeando La Está Campeando Ocupa Una Interacción Tato Ojo Le Pega Puede Ser Hasta El Fin De Nick Ay Dios Mio La Gente Vuelve Loca Y Ese Es La Partida 1 1 Tato Versus Nick Mientras Nick Falla La Recuperación Más Difícil Del Web Un Saludo Real Gaming Un Saludo Real Gaming De Porta De Sub Pero No Fue Tu Fin Fue Que Le Yo Si 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 Es La Gente Está Gritando Están Haciendo Una Huelga Aquí Atras Mio Dios Mio Dios 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 Tato Mi Puto Padre Dicen En El Chat Ay Dios Mio Tenemos El Un Poquito Aquí Tenemos Medio Mundo Montado Teno Mio Tenemos Yucca Yucca Que No Lo Vemos Hace Como Die Meses Volvio Ya La Comunidad Después De Ser Estreitado Estados Unidos Pero No Pasa Nada Este Mario Este Luigi Al Stage Que Combina Los Dos Personajes De Hecho Pero No Creo Que Más Es A Sneak De Hecho Un Salud Que Grande Tenemos Al Mismísimo CES El Hombre Que Juega Con Sander Todos Los Días Con Los Reales Gaming Un Se Vuelvo Al Coach Tato La Gente Está Gritando Vamos Tato Vamos Sneak Pero Quien Se Va Llevar Esta Final Game Que Va Decir Quien Avanza Por Winner Segundo Mi Papá CES De Kron Tenemos A CES En El Chat Salud Hey Clomatic Clomatic Le manda Un saludo A CES God Sneak Con El Backer Tirando Los Rayitos Tirando Los Rayitos El Rayo Y El Track Down Doble Drag Down Pero No Encuentra La Interacción Sneak No Pude Reaccionar A Tiempo El Two Frame Que Bueno Se Lo De Muy Bien De Parte De Tato Tato Se Siente Como Que Ya 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 Está Más Relajado Ahorita Ahorita Solo Ocupa Campear A Este Muchacho Y Meter Daño Poco A Poco Y Esto Puede Ser El Fin Del Nick Ojo Con Esto Tenemos Tato La Gente Dice Que Termine Siendo Más Largo De Lo Que Esperábamos Diganme Si Siendo Sarcástico No Pero Tato Llevando La Ventaja Mostrando Una Gran Adaptación Contra Sneak Ya Puse El Asma Diciendo Por Quinta Vez Consecutiva Que Ganó Ya Sabemos Que Ganó No Lo Logra Matar Buena Espera De Sneak Pero Mucho Cuidado Haciendo Un Dau Smash Donde No Está Ya El Maje Siendo Que Sneak Está Tratando De Agarrar A Sonic Donde Los Ve Pero No Es Muy Buena Opción Eso Sonic Es Persona Muy Rápido Pero SFR Es Más Que Suficientes Le Quita La Primera Sook Están Apoyando Tato Tato Se Toma Su Tiempo Tato Dice No Hay Pedo Aquí Tenemos Más De Cuatro Minutos Un Roll Un Spot Dodge Pero No Se 75% Tato Jugando La Sonics Pero No Puede Hacer Otro Parry Ahí 9% Con Eze Backer La Otra Se Calma Un Poquito Que Raro Le Quita El Salto No Logra Conectar Eze Smash Buen Rit Pero No La Ejecución Uy Uy Un Poco De Movement Hey Hey Un Excelente Timing De 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 Sonic Se Tiene Sneak Ahorita Simplemente No Logra Castigarlo Mucho Pero Considerando Lo Bueno Que Es El Ataque Cuidado Con Eze Air Dodge Sato No Lo Castiga Otro Air Dodge Uy Buscó El Spike Buscó El Spike Aquí Lo Vuelve A Agarrar Pierde Salto No Funciona El Edge Trap La Partida Se Ha Acercado Sniak Logrado Remontarla Una Vez Más Trata De Hacer Eze Combo Ponisea Con Un Grab Vamos A Ver Si Hay Edge Trap No Logra Conectar El Moria Y Maldi Y Se Maldi Se Lleva La Segunda Sneak La Gente Está Apoyando A Tato No Quieren Ver A Sneak Triunfar No Se Muere No Fue A Los Escombros Del Infierno Para Buscar Eze Edgar Pero No Lo Logra Concedir Es Con Una Recuperación Excelente Muy Difícil Hacer Eze Personaje Le Hace Un Backthrow No Logra Matar Todavía Opción Agresiva Por Uy Sneak Quería Una Velo Nada Aquí Viene A Reportar Sean Fox Que Ganó Su Primera Potra Sean Fox Volviendo A Los Torneos Competitivos Tira Tira Esta En El Cero Libre Lara Lara Dan En Cero Libre Estamos En Last Situation Acá Trata De Hacerle Más Daño No Logra Otro Ner Demasiado Espagueti Logra Frenarlo Con Ese Tillo Otro Nucho Demasiado Spin Dash Conéctanos Jabs Estamos Un minuto Y Medio Queda En El Reloj Y Estos Jugadores Están Bien Parejos Ahorita Con Cómo Están Las Cosas Snick Se Llevar Este Set Me Gustaria Ver Que Hubiese Algún Tipo De Pop Off De Uno De Estos Jugadores Uy Cuidado Otro Combo Uy No Hay Salto Todavía Snick Puede Convertarle Acá Uy Esto Está Muy Parejo Tato Tiene Que Hacer Algo Si No Se Va A Perder El Set Ahorita Queda Un Minuto Ya En El Reloj El Daño Se Termina Más De 40% De Diferencia Entre Ambos Jugadores Uy No Si No Un Backer 48 Segundos Quedan Un Pige Pop Up De Parte De Snick Hasta Osu Hace Pop Up Con Snick El Pikachu Snick Acaba De Llevarse Esta Potra Que Apenas Es De Ronda Número Uno Una Potra Muy Hype Que Acabamos De Tener En Stream Van A Poder Ver Aquí A La Gente O Sea Bueno Pueden Escuchar El Relajo La Gente Está Hablando Snick Pasa A La Segunda Ronda Y Le Va A Tocar Jugar Contra Big Fred El Uno Del Torneo Tocar Tocar Tocar